Para hacer del Día del Niño una jornada especial, la directora nacional del CENAME, Marcela Labraña, y la intendente Amorín Contreras, visitaron a los menores que se encuentran hospitalizados en la unidad de pediatría del Hospital Regional de Rancagua. Durante su recorrido, conversaron con los niños y sus padres, aprovechando de saludarlos, entregarles presentes e información sobre sus derechos. Además, quisieron darle un poco de alegría con la visita de los personajes Mickey y Minnie, que lograron sacar sonrisas a los pequeños. La intendente Amorín Contreras destacó esta iniciativa, diciendo que lo importante es que los niños tuvieran un momento agradable, a pesar de estar lejos de su familia. Que lo más importante no es la celebración comercial, que hoy día se ve tan masivamente, sino que lo importante son los niños, que son el presente y el futuro de nuestra región, y en ese escenario, el derecho a la salud que tienen garantizado, es algo fundamental que hoy día queremos relevar, así como la educación, a divertirse, y en esa línea nosotros queremos hoy día acompañarlos. Ha sido un grato momento con sus familias, y sobre todo para que no se sientan que este día ha sido perdido para ellos, todo lo contrario, han recibido unas visitas muy especiales, y que al final del día es lo que cuenta y es lo que queremos relevar. La directora nacional de Sename, Marcella Labraña, enfatizó la entrega e información sobre los derechos de los niños, además de recordar que se está conmemorando el mes de la infancia. Y para nosotros es importante relevar que lo más importante para la Presidenta de la República es este acuerdo, esta ratificación de los 25 años de la Convención Internacional de los Derechos de los Niños y las Niñas, y una de estas ratificaciones es el derecho a la salud. Fue así que tanto los niños y niñas, como sus padres y familiares agradecieron la presencia de las autoridades, mostrándose muy contentos por la oportunidad de celebrar con alegría y risas esta nueva fecha. Estuvo súper lindo porque para los chiquititos fue bonito, igual fue como una motivación para todos porque hemos estado todos tristes, que aburridos, encerrados, y que vengan acá a dar una alegría, igual es bonito. Bien, porque así ellos se distraen desde lo mismo que están del aburrimiento, se distraen al que ellos vengan a verlo. Y feliz, contentos de que hayan venido, que se hayan acordado de ellos. Es muy bonito porque los niños se ilusionan en ver al Mickey que andaba recién por aquí, se sienten también apoyados también por la autoridad, y cuento que para ellos, hoy día el día del niño, es bonito que venga gente, sobre todo, ustedes se interiorizan de los problemas que los niños tienen, se pueden aportar en algo. Otras autoridades también recalcaron esta visita, que logró emocionar a cada uno de los menores, y lograron quedarse con un grato recuerdo de un día especial, el Día del Niño.